Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Pepe y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de los secretos ocultos en los juegos de Super Mario. Para esta lista veremos algunas de las cosas más interesantes y divertidas que esconden los juegos de la franquicia Mario. Si hay algún secreto increíble de Mario que se nos haya olvidado mencionar, háznoslo saber en los comentarios. Luigi Secretos, New Super Luigi U 2013 fue el año de Luigi y en honor al 30 aniversario del personaje, el hermano pequeño de Mario recibió una expansión de New Super Mario Bros U, dedicada a él. Luigi no solo es el protagonista, para variar, sino que también hay Luigis pixeleados ocultos en cada nivel. Hay 83 en total, lo que hace referencia a 1983, año de creación de Luigi. Aunque no hay premios por encontrarlos a todos, el reto de localizarlos puede ser divertido, sobre todo para los fans del fontanero vestido de verde. Gritos del resplandor Super Mario Sunshine El resplandor parece lo más alejado posible de Super Mario Sunshine, pero es probable que el juego contenga sorprendentes guiños al libro o la película. El Hotel Delfino de Playa Sirena es un hotel encantado, como el Hotel Overlook del resplandor. Su estructura de laberinto recuerda al laberinto de la película. Por su parte, el tenebroso jefe de Manta, que planea sobre el recinto, recuerda a una parte del final del libro. ¿Son estas referencias verdaderas o solo se trata de fans de ambas propiedades volviéndose locos de tanto trabajar y no jugar? No lo sabemos, pero no deja de ser una teoría genial. Cameos de Puchi Super Mario Odyssey Puchi es un perro que parece un pato de cuatro patas que suele aparecer en los videojuegos de Yoshi. A pesar de su conexión con el dinosaurio amigo de Mario, Puchi no había aparecido en un título principal de Mario hasta Super Mario Odyssey. El extraño perro aparece principalmente en fotos de pistas, que revelan las ubicaciones de las lunas de poder a lo largo del juego. La sugerencia es que Puchi está olfateando las lunas en las fotos. Pero Puchi también aparece en persona en una ocasión. El cachorro puede salir de un estanque envenenado en el reino de Bowser controlando a Lakitu. Parece que se ha dejado llevar demasiado por la casa de lunas. Portales y silbatos Super Mario Bros. 3 Muchos juegos de Mario incluyen atajos en forma de portales. Y en Super Mario Bros. 3 se accede a ellos encontrando silbatos de teletransportación. El primero se encuentra en el mundo 1-3 pulsando un bloque blanco cerca del final del nivel. Esto enviará a Mario al fondo. Y si completas el nivel, recibirás el silbato. El segundo se encuentra en el mundo 1, Fortaleza, localizando una puerta oculta sobre el techo de la primera sala, a la que puedes llegar volando. El último es un premio por derrotar a los dos Fire Bros. en el mundo 2. Dependiendo del mundo en el que uses el silbato, te llevará a una zona warp que te permitirá saltar hasta tres mundos más adelante. Nave Pikmin Super Mario Galaxy Super Mario Galaxy tiene varios secretos divertidos que podríamos comentar. Aunque convertir todos los cocos en sandías recogiendo 9999 bits estelares está muy bien, vamos a hablar de este crossover. En Pikmin, el Capitán Olimar viaja en la chatarra de nave Hocotate. En Mario Galaxy, Mario puede viajar a bordo de la misma nave. Eh, más o menos. En la galaxia de la basura espacial, la nave aparece como uno de los planetoides que te encuentras y se puede pisar. La nave también aparece en Galaxia Fantasma, aunque en esta zona solo se puede ver desde lejos. A menos que hagas trampa. Supongo que Olimar y Mario tienen más en común de lo que pensábamos. Rosalina Super Mario 3D World Super Mario 3D World cuenta con un cuarteto de personajes jugables formado por Mario, Luigi, Peach y Toad. Sin embargo, se puede desbloquear un quinto personaje jugable. Rosalina La estrella de Super Mario Galaxy se puede desbloquear completando Super Galaxia o Mundo Estrella-2, al que a su vez solo se puede acceder al completar el mundo Bowser y vencer al Mundo Estrella-1. En comparación con los otros personajes, Rosalina tiene un salto alto y puede hacer un ataque giratorio, como Mario en los juegos de Mario Galaxy. Aunque no es la primera vez que Rosalina es un personaje jugable, sí es la primera vez que lo es en un juego de plataformas de Mario. Cameos de Nintendo Super Mario RPG Legend of the Seven Stars El primer RPG de Mario tenía un montón de secretos ocultos únicos que descubrir, como convertirte en Mario de 8-bits en la torre de Booster. Pero este secreto incluye cameos de otras leyendas de Nintendo. El de Donkey Kong es sin duda el más obvio, ya que varios enemigos simios del juego se parecen a él. También hay una secuencia de desafío en el castillo de Bowser que evoca su clásico juego arcade. En la tienda de Inopio en el Volcán Barril hay maquetas de corredores de F-Zero y un Arwing de Star Fox. Link de la franquicia de Legend of Zelda duerme en el Pueblo Rosa. Por último, Samus de Metroid está descansando para Mother Brain en la habitación de imitados del castillo de la princesa Toadstool. ¡Todo un mundo de cameos! Varios juegos de Mario incluyen un mundo oculto que solo puede desbloquearse bajo ciertas condiciones. Pero en Super Mario World esta práctica se llevó a cabo mejor con el mundo estrella. Al encontrar una salida secreta en determinados niveles del juego, los jugadores acceden a los caminos estrella, que teletransportan a Mario o a Luigi al mundo estrella. Al completar las salidas secretas de este mundo, los jugadores acceden a más caminos, que te permiten viajar por todo el mapa. Al completar todos los niveles del mundo estrella, se abrirá la zona especial, otro mundo secreto lleno de duros desafíos. Aún así, por muy tubular que sea la zona especial, el mundo estrella es la zona secreta que se recuerda con más cariño. Warps Super Mario 64 Aunque las zonas Warps son bastante famosas, las de Super Mario 64 no lo son tanto. En la mayoría de los niveles del juego, si te quedas quieto en ciertos puntos, Mario desaparecerá y reaparecerá en otra parte del mapa. Algunas no son muy útiles y solo hacen avanzar a Mario una corta distancia, pero otras son verdaderos atajos que pueden ahorrarte mucho tiempo. Encontrar uno o dos de ellos es bastante habitual, pero es raro que puedas encontrarlos todos sin ayuda, ya que la mayoría están en lugares tan extrañamente específicos que no se te ocurriría quedarte quieto en ellos. ¿Cuántos has encontrado tú solo? Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. 1-2 Tuberías Warp Super Mario Bros Este es el mayor de los secretos de Mario. En el segundo nivel de Super Mario Bros, el jugador es enviado bajo tierra. Sin embargo, muchos jugadores se dieron cuenta de que se podía caminar sobre los ladrillos que servían como techo del nivel. Esto incluye la tubería que lleva al final del nivel. Si pasas la tubería, encontrarás tres más que llevan a los mundos 2, 3 y 4. Este sencillo pero brillante secreto recompensa el pensamiento creativo ante un juego que, por lo demás, es sencillo. Pocos secretos de videojuegos han conseguido despertar tanto la imaginación de los jugadores y animarlos a explorar cada rincón del juego. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.